Música Ella empezó a cantar porque no tenía carácter como para pedirle a los cantantes que interpretaran sus canciones no se animaba, le daba como vergüenza como que le podían decir que no, que no les interesaba entonces decidió cantarlas ella entonces se largó a eso venciendo muchas timideces y se impuso Lo primero que siempre dijo María Elena es que ella no sabía nada de música no sabía escribir música La hermana era baby, era profesora de música recibida en el Conservatorio Nacional y era la primera admirada no lo podía creer las melodías que inventaba María Elena Tenía miedo, un miedo pavoroso no al fracaso miedo a equivocarme miedo al escenario Estaba muy temerosa pero claro, como todos los artistas cuando se levanta el tenón es otra cosa y en ese momento todo lo que decía era un impacto me acuerdo que terminaba una canción y se hacía un silencio en la sala que parecía que no se sabía que había pasado y inmediatamente estallaba el aplauso con la serenata por la tierra de uno era impresionante como la gente aplaudía y lloraba porque me duele si me quedo pero me muero si me voy por todo y a pesar de todo mi amor yo quiero vivir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!